Fuerzas represivas. Continúan el sitio en Palma Soriano a la vivienda donde se está realizando el plantón por la libertad de José Daniel Ferrer. Recargar para más información los teléfonos 5 2 99 77 58 5 2 99 79 86 y 5 8 14 46 502. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández, Dama de Blanco.